Y vamos con otro asunto que también tiene que ver con el verano, que tiene que ver con las vacaciones, pero bastante más preocupante. Laura de Raiz, de redacción de Sábado Clave, los médicos de atención primaria que se han encontrado con un plan para suplir el verano, suplir las sustituciones, que no les ha gustado mucho porque no implica que vengan médicos a sustituirles, ¿verdad? Verdad, Verónica, y además le recuerda mucho a las del año pasado. ¿Y esto en qué se acaba traduciendo? Bueno, pues al final en demora en las citas, en traslado de los sanitarios o en que las enfermeras acaben asumiendo más responsabilidad. Eso es lo que precisamente denuncian los sindicatos. Esta nueva hoja de ruta llega a Verónica apenas tres meses después de que se desconvocara la huelga con la que los médicos protestaban contra la temporalidad. Y el descontento se suma además a las protestas de sindicatos y vecinos para que vuelvan las urgencias de atención primaria a los centros de salud de la comunidad, que aún siguen cerradas. Por cierto, Verónica, que algunos de estos vecinos del barrio madrileño de Villaverde no descartan ir a una huelga de hambre si no se abren estos servicios de urgencia de la atención primaria. Gracias, Laura. Pues vamos a preguntarle a la doctora Sheila Justo, que es vicepresidenta del sindicato AMIRS y, por tanto, muy consciente de cuáles son esas carencias en la atención primaria. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. En primer lugar, déjeme preguntarle si nos enfrentamos a un verano con centros de atención primaria cerrados en la Comunidad de Madrid por falta de médicos. Pues por el momento lo que sabemos es que no hay médicos y están protocolizando el que no lo haya, cuando las competencias de los médicos solo las pueden suplir los médicos. O sea, hay que estar formado para ello y, en este caso, este protocolo es una aberración, es una temeridad para los pacientes. ¿Cuál es la solución que ofrece la Comunidad de Madrid al decir, venga, hagan ustedes vacaciones, que se vayan los médicos, pero no pongo médicos? ¿Cuál es la solución que les han planteado? Pues la solución es este protocolo que, como decimos, en los equipos de atención primaria todos los profesionales son necesarios, pero en este caso la figura del médico es irreemplazable. Al final el protocolo termina aceptando el hecho de que todo lo que es demorable o incluso las urgencias vitales finalmente tienen que ser vistas por un médico. Por tanto, hay ahí un vacío legal que, por un lado, expone a la enfermería en exceso porque realmente es una competencia que no es propia y, por otro lado, supone una demora en el paciente que, obviamente, cuando acude a un centro de salud, acude a que le sea atendido. No acude para que sea puesto en marcha un protocolo en base a la deficiencia de personal en este centro. Por tanto, esas demoras suponen un peligro y una vulneración hacia su seguridad. Claro, enfermeros y enfermeras que hacen una labor maravillosa, pero no tienen todas las competencias porque no tienen la misma formación que médicos. Por tanto, entendido ahí, hablaba, doctora, de los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias de algunos centros de atención primaria cerrados durante la pandemia siguen cerrados. ¿Qué previsión hay al respecto? Exactamente. Hay una previsión de abrir algunos de ellos dependiendo del grado de urgencias atendidas y de la posible atención que tengan, pero todavía no tenemos claro cuáles van a ser. Lo que sí sabemos es que se está sobrecargando otros niveles asistenciales porque los centros de atención primaria están totalmente colapsados. No hay médicos, como ya sabemos, y ese protocolo ya es una prueba escrita. Y, bueno, pues estamos viendo una sobrecarga de todos los niveles porque esto es como una torre de naipes. Si caen los primeros niveles, además que son sobre los que se tiene que estructurar el sistema sanitario, cae todo el sistema con él. Sí, pues ojalá no tengamos que presenciar esa caída, sobre todo después de todo el sufrimiento que ha implicado la pandemia y cómo ha sido frenado en gran parte por los centros de atención primaria que ahora sufren esa precariedad. Gracias, doctora. Seguiremos atentos a este tema. Muchas gracias. Gracias.